No fue puntualmente el foco en el vivero, sino que fue producto de otro incendio, otro lugar donde se generó el fuego, que fue en las zonas aledañas al vivero. Aledañas nosotros atrás en el vivero, en el fondo del vivero, normalmente hay una laguna, hoy por el estado de sequía que tenemos, la laguna está vacía y tiene muchos pastos, carrizales secos, y lamentablemente, a raíz también del viento, se produjo la expansión del fuego hacia lo que sería el fondo del vivero, donde nosotros normalmente tenemos un acopio de ramas que van saliendo de la poda, las cuales ocupamos para hacer, las chipeamos, las trituramos y ocupamos para hacer compost, o sea, fertilizante, para mezclarlo con la tierra. Son gravísimos los incendios, todos los focos que se vienen dando en la ciudad a raíz de la contaminación ambiental que generan, y tenemos que tratar de tomar conciencia a la gente principalmente que genera estos focos de no hacerlo. Nosotros ahora vamos a encarar una investigación a través de la Subsecretaría de Ambiente como para determinar de dónde surgió este incendio. Por suerte ayer no tuvimos ni daños físicos porque tenemos personas en el vivero y tenemos viviendas aledañas. Esto que vos mencionabas, que la policía tuvo que asistir a una persona mayor que no podía salir de su vivienda. No tuvimos daños materiales, ni tampoco los vecinos del vivero. Todo también gracias al accionar rápido de los bomberos de la policía que estuvieron presentes anoche. Y bueno, también desde el municipio se estuvo trabajando con máquinas retroexcavadoras para poder generar cortafuegos, limpiezas y así evitar que el fuego se siga expandiendo hacia otros sectores. No tenemos denuncias de dónde salió, tenemos suposiciones de que vino un cierto sector, como te decía, aledaño a esta laguna, pero no tenemos certeza. Sí, se va a iniciar una investigación para determinar. También desde el municipio, y como vos lo mencionabas, el tema de los basurales, se está trabajando fuertemente en la erradicación de los mismos. A través de las distintas áreas de la subsecretaría de servicio, de la secretaría de servicio, se están haciendo el levantamiento, la erradicación de los minis basurales, y por el lado de mi subsecretaría estamos tratando de ornamentar esos lugares para que, bueno, la gente, digamos, no vaya y vuelva a volcar la basura en ese lugar. Es una tarea que se viene llevando desde el inicio de la gestión, pero, bueno, lamentablemente hoy se viene, digamos, disminuyendo el arrojo de basurales, pero no podemos concluir con esto. Nosotros nos estamos manejando con la línea de provincia con respecto al tema de incendios, si no me equivoco, la línea 115, y a través de lo que es redes sociales se pueden ver los números que el municipio tiene para denunciar el arrojo de basura, el arrojo de residuos y en los minibasurales o en la vía pública. El municipio está actuando a través del área de inspecciones generales a fin de llegar, multar a esta gente, bueno, y tratar de prevenir esto. Lamentablemente está muy cerca de lo que es la población de las zonas urbanas. Por suerte, como te decía, anoche no tuvimos que lamentar ninguna pérdida material y ningún daño físico a ninguna persona, simplemente terminó siendo un susto. Y bueno, la idea es tomar conciencia, que la sociedad tome conciencia de estos actos y que no se vuelvan a generar, de tratar de que no se generen o que si fuera espontáneo, tratemos de pensar bien, de que fuera espontáneo se avisa a tiempo y se pueda actuar.